El ejercicio que yo he realizado en mi vida es en derecho ambiental, he trabajado en temas de aguas, en temas de pozos, en el tema de ordenamientos pesqueros, en el tema de manejo de áreas de protección de ríos con municipalidades, en temas de cambio climático, manejo de gases. Pero si hay algo que el ejercicio de la profesión puramente en derecho ambiental, que es lo que nos dedicamos en la oficina, me ha dejado, es el ejercicio interdisciplinario, es decir, el poder integrar diferentes formaciones profesionales en la oficina y en los ejercicios que realizamos, desde los proyectos que realizamos, proyectos de ley, proyectos de reglamento, abordamos casos con Tribunal Ambiental, Ministerio Público, es poder abordar todos los conocimientos de diferentes profesiones en nuestro trabajo. Y en este caso a mí me llamó mucho la atención cuando vi la convocatoria que hablaba sobre el tema de ciudad, porque este es un tema que viene en aumento, digamos, en un posicionamiento en la población, pero que al final cuando yo veía los temas de la sala constitucional y la jurisprudencia, pareciera ser como que está muy lejos, pero sin embargo lo tenemos muy cerca. Entonces dije yo, bueno, aquí hay una oportunidad de poder hacer un abordaje que me gustaría presentárselos a ustedes, para ver, digamos, cuáles perspectivas se pueden tomar desde el punto de vista de arquitectura para consolidar el tema de derecho de ciudad. En el abordaje de este tema tenemos el tema de territorio, que es ese espacio, la ciudadanía, la construcción colectiva de ciudad y los derechos emergentes. Pero antes, digamos, estamos ante un espacio, ante las personas que hacen uso de ese espacio y ante una construcción colectiva, es decir, ese nivel de participación que se requiere para poder consolidar los derechos en este lugar. Cuando nosotros vamos a definición de territorio, nosotros tenemos que partir lo que define la constitución política, que es el territorio de Costa Rica, pero también cuando hablamos de ciudadanía, la constitución también define cuál es esa ciudadanía, que son esas personas mayores de 18 años que ejercen esa ciudadanía. Entonces por ahí yo empecé a hacer algunas preguntas, si realmente cuando hablamos de derecho de ciudad, estamos hablando de solo la ciudadanía, por el nivel de participación. Cuando uno tiene que hacer un recuento sobre la construcción, hay que partir, por ejemplo, que en Grecia, cuando se hablaba de los ciudadanos, eran los que tenían derecho a participar y ellos estaban asociados directamente a los que estaban en la ciudad, eran esos ciudadanos. Posteriormente, en la revolución industrial, donde se da un movimiento de las zonas rurales hacia la zona urbana y ahí se hace todo un desplazamiento para poder generar la mano de obra en las fábricas, se empieza a generar un crecimiento de estas ciudades y una exclusión de las clases obreras que llegaban ahí a trabajar. Y ahí se inician, igual que las luchas sociales, las luchas de las clases obreras. Toda esta situación que se da de la exclusión de toda esta gente que venía a trabajar, generó que se aprobaran algunas regulaciones que tenían que ver con el derecho a vivienda. Si uno tiene que hablar de derecho de ciudad, pareciera ser que el antecedente es el tema de vivienda. Entonces, por ejemplo, en 1915 tenemos el caso de Inglaterra que establece una serie de regulaciones para el asunto de los alquileres, en 1920, en el 36, y precisamente ese es el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda. Es decir, hay toda una discusión que se da para reconocer el derecho a la vivienda. ¿Qué calidad de vivienda? Ahí no se planteaba, sino era el tema de la vivienda para la gente. Toda esta discusión se da, por ejemplo, en 1917, México aprueba en la Constitución ese derecho a la vivienda. Igual de Weimar, que era uno de los que se integró a Alemania, y la española. Y, por ejemplo, en el caso Costa Rica, nosotros tenemos en la Constitución, del 48, donde se integra el derecho a la vivienda, que es toda la historia que conocemos sobre las luchas sociales que se dan para que el Estado establezca ese derecho a la vivienda. Pero ese derecho a la vivienda se contempló en la mayoría de los países como un bien de producción y no como un derecho. Y ahí se generaron una serie, digamos, de retos que no fueron tal vez bien superados en algunos lugares, con relación a qué tipo de vivienda debía desarrollarse. Entonces, en algunos lugares más, con una tendencia más social, lo vieron como ese derecho que se tenía y que tenía que generarse a través de un servicio público. Todas las iniciativas que se realizaron, si hay algo que coincide la literatura, es que no se dieron espacios de participación adecuado. Ese reconocimiento de las diferencias que requieren las poblaciones que viven en los espacios no se tuvo en cuenta. Y eso generó que se construyeran lugares solamente para trabajadores o habitaciones o ciudades dormitorios. Y ahí vemos un tema, verdad, que desde que se construye el derecho a la vivienda y no se contempla esa calidad de espacio, empieza a dar los problemas, verdad, de exclusión. En 1968, en Francia, en donde se había dado una gran exclusión de los trabajadores inmigrantes hacia los suburbios, surge una serie de manifestaciones y la gente lo que empieza a plantear es el teorema del derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad que había sido planteado, verdad, por este sociólogo Henry Febre, en el cual plantea que las personas tienen un derecho a la ciudad. Y ese derecho a la ciudad contempla todos los derechos humanos que están contemplados en la persona. Pero además, no solamente es un derecho a interactuar, un derecho también a participar. Y este es un tema que es vital en el tema de la construcción de las soluciones, es el tema de la participación. Desde 1970 hasta 1990,